Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Alerta Empresarial. En lo que debería ser una semana de júbilo por la llegada del Papa Francisco y las celebraciones por el 483 aniversario de Lima, lamentablemente el compositor más reconocido del Perú, Augusto Polo Campos, nos abandona hoy en Alerta Empresarial. Queremos rendirle un sincero homenaje por su trayectoria y su gran aporte a la cultura peruana. Adelante. Ay, Dios mío, esto es demasiado. Sentimientos encontrados vive hoy el Perú. Hoy, se suponía sería un día de júbilo por la llegada del Papa Francisco al país, por la celebración de los 483 años de la Fundación de Lima, llamada la Ciudad de los Reyes, donde todos esperaban celebrar esta fiesta única. Pero uno de sus hijos no podrá estar presente para cantarle, a través de sus letras, como él lo sabe hacer. Don Augusto Polo Campos Me estoy buscando porque mis labios extrañan tus besos de fuego te estoy llamando y en mis palabras tan tristes mi voz es un ruego te necesito porque sin verte mi vida no tiene sentido y van, y van, y van por el mundo mis pasos perdidos buscando el camino de tu comprensión apiádate de mí si tienes corazón escucha en sus latidos la voz de mi dolor sin Augusto Polo Campos las serenatas a Lima serán distintas sus canciones nos harán añorarlo y sentir que él siempre seguirá presente en cada tocar de una cuerda fina de guitarra con el Te Amo Perú y Cariño Bonito ¿Dónde se duermen tus ojos chinitos? Cariño bonito ¿Por dónde andará? Siento que vienen tus pies chiquititos cariño bonito cariño bonito ¿Cuándo volverás? Duele tu ausencia cuando estoy solito cariño bonito ven, ven te quiero más y si no sabes que te necesito que te necesito pasa un ratito por mi soledad yo sé que al verme cantando solito cariño bonito tendrás que llorar yo sé que al verme cantando solito cariño bonito tendrás que llorar cariño regresa a mi lado ven acá cariño yo sé que me quieres cariño cariño tu amor no se puede ven acá cariño no me has olvidado yo te extrañaré te extrañarás te recordaré me recordarás yo te buscaré tú me buscarás yo te encontraré tú me encontrarás te perdonaré me perdonarás siempre te querré siempre me querrás siempre te diré siempre me dirás cariño 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 donde se duermen tus ojos chinitos cariño bonito por donde andarás cariño cariño regresa a mi lado ven acá cariño yo sé que me quieres cariño cariño tu amor no se muere cariñito no me has olvidado yo te extrañaré te extrañará te recordaré te recordará yo te buscaré tú me buscarás yo te encontraré tú me encontrarás te perdonaré te perdonaré te perdonará siempre te querré siempre me querrás siempre te diré siempre me dirás cariño 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 que será una gran jarana criolla, que los ángeles bailarán con cada vals como lo hacíamos nosotros. Si hay algo que destacar es que su talento es admirable, su aprendizaje fue autodidacta pues nunca estudió música, solo cogía un papel, una pluma y su imaginación se echaba a volar para escribir inmemorables canciones que hasta hoy cantamos y bailamos. Cansado de llamar, con mi alma destrozada comprendo que no vienes porque no quiere Dios y al ver que inútilmente te envío mis palabras llorando mi guitarra. Te dejo oír su voz y al ver, al ver que inútilmente te envío mis palabras llorando mi guitarra. Te dejo oír su voz, llora guitarra porque eres mi voz de dolor, grita su nombre de nuevo si no te escucho. Y dile que aún la quiero, que aún espero que vuelva, que si no viene mi amor no tiene consuelo. Que solitario, sin su cariño, ahí solito, ahí en la avenida ejército encerrado entre los santos. Me muero, guitarra. Mi quebranto, tú que recibes en tu madero, mi llanto, llora conmigo si no la vieras volver. Hoy, en Alerta Empresarial, le rendiremos un sentido homenaje por todo lo que dio al Perú. Cosellando mis mares, salvando mis tierras, yo quiero más a mi patria. Mi nación que luchando rompió las cadenas de la esclavitud. Esa es la tierra del Inca que el sol la ilumina, porque Dios lo manda. Y es que Dios a la gloria le cambió de nombre y le puso Perú. Atesoran sus playas, las riquezas pesqueras de cenar y soberano. Y en la sierra bravía la nieve perpetua, que es bandera de paz. La montaña y sus velas guardan el petróleo. Ese petróleo, nuestro petróleo. De nuestro mañana. Y de la tierra serrana, nos da manos llenas, el acero y el pan. Y se llama Perú. Yo me llamo Perú, porque mi raza es peruana. Con la sangre y el alma, pintó los colores de mi pabellón. Yo también me llamo Perú. Yo me llamo Perú, porque mi raza es peruana. Con la sangre y el alma, pintó los colores. Cuenta la leyenda que Polo Campos compuso Contigo Perú en 15 minutos. La escribió al reverso de una boleta de Haití del centro de Lima. Este se convirtió en un himno para todos. Cuando despiertan mis ojos y veo Que yo sigo viviendo contigo Perú Emocionado doy gracias al cielo Por darme la vida contigo Perú Tú si eres grande y siempre lo seguirás siendo Pero si todos estamos contigo Perú Sobre mi pecho yo llevo tus colores Y así están mis amores contigo Perú Somos tus hijos y nos uniremos Y estamos seguros que triunfaremos contigo Perú Unida la costa Unida la costa Unida la sierra Unida la sierra Unida la selva Unida la costa 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 No es de la gratitud Yo te quiero dar mi vida Y si yo muriera Tendría la dicha de unirme Recién en la tierra Contigo, contigo Perú ¡Vamos! Ojalá pudiera darte mi vida Y si yo muriera Recién me uniría en la tierra Contigo ¡Perú! ¡Vamos! ¡Perú! Un emotivo informe ¿Quién no se ha deleitado con temas tan grandes como Cariño Bonito o Contigo Perú? Probablemente muchos peruanos este fin de semana estaremos recordando Estos grandes temas en memoria de nuestro gran compositor Amigos, los espero hasta la próxima edición de Alerta Empresarial Permiso Este espacio llega gracias a Z y Z Perú Consumido Tu empresa merece decisiones informadas No, 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 no Cosological